Muy buenas, ¿cómo va? Joder, el solecito este, de invierno. Bueno, es por la mañanita. Vamos a ver a las cabras. Vamos a ver a las cabras y vamos a ver a las gallinas. Pastoreamos un poquillo esas cabras y soltamos a las gallinas para que estén por ahí por la finca un poco picoteando y gozando. Así que nada, vamos para allá. Hay que dejar que los calentadores de la furgoneta se calienten. Éxito, éxito. Camino de tierra. Bueno, vamos a ver cómo están los bichos. ¿Pero qué pasó? Vamos a ver esos bichos. Buenos días. Venga, 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 venga. Ahí va don Felipe. Hola, Darko, tío. Bueno, y ahora el solecito, ¿no? Mira, ese de ahí. La pollita. Felipe, Truán. Míralas, qué bonita. Y el Felipe aquí moviéndosele las plumas. Hola, Darko. Joder, tío. Darko. Si es que no se puede hacer nada. Es que le comen a uno la oreja si se descuida. Bueno, vamos a dejar por aquí las gallinitas. Pero qué rico. Uy, mira, ya está el gallo haciendo lo suyo. Ya pisó esa gallina. Nada, es muy rápido el gallo. Este y todos. Pero enseguida la pica la coge como del cogote. La pisa. Y en dos segundos ha terminado. Y eso de ahí es toda la paja que salió del invernadero. Donde antes tenía las cabras. Entonces, bueno, ayer pasé la máquina aquí para sembrar. Aunque no sé si sembraré o no este año aquí. Pero claro, al remover la tierra las lombrices salen y las gallinas no paran de estar por aquí rebuscando. Y esto igual. Aquí también, como es paja y pis de cabra y vicio, pues las gallinas lo van removiendo. Mira cómo escarban. Justo han parado de escarbar. Bueno, vamos a ver las cabras. Madre mía, qué gustito. Así sí por la mañana. Solecito. Nada, las cabras las tengo aquí al lado. Está todo cerquita, cerquita. Uy, esto de aquí. Se ha visto un poco. Está un poco parado el tema del gallinero de... A ver, un momento. El tema de... Que coger con una mano la llave y todo. El tema del gallinero. Pero... Es cuestión de tiempo. Es cuestión de tiempo que le ponga los azulejos y... Y unas cuantas cositas más. Y qué más. A ver. Voy a abrir esto. ¿Qué pasa, Yanku? ¿Qué pasa, Machito? A ver. Arco, cuidado. Lo abrimos aquí. ¿Qué pasa? Olé, 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 que mañana no hay coli. Hola. Y esta no ha parido todavía. Mira, le van a explotar las ubres. O sea, igual hoy tengo que vaciarla un poco. Mira los chivos, ya están tochos, eh. Gallinas y cabras juntas como hermanas. Madre mía, qué ubres tiene esa cabra, tío. Yanku, tú no eres una cabra, tronco. No me muerdas, cabrón. Y nunca mejor dicho que eres un cabrón. Sí, 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 sí. Esa. Esa es la que está... Sí, hola, hola, buenos días. Buenos días a ti también. Esa es la que está desatada. Se están comiendo un trozo de cebolla que hay ahí. Que se la echa ahí a las gallinas, pero... No, no se la comen la cebolla. Bueno, vamos a llevárnosla por ahí de marcha. ¡Vamos! Aquí vienen las más listas. Y ahí viene el Yanku. ¡Uy, qué va a este Yanku! Vamos a cerrar la puerta de la finca. ¡Vamos, vamos! Venga, fuera. Quedan un par de cabras dentro. Voy a sacarlas. Porque... ¡Hola, hola, cosa bonita! ¡Uf! El Darko con el macho ya se toleran. Ha habido algún encontronazo así feo. Pero... ¡Venga, que sois unas rezagadas! ¡Vamos! Mira, solo queda esta y tu hija. ¿Dónde está tu hija? Mira, la que alegrías. Alegrías. ¡Vamos! Vamos a... Mira, esta. Esta es la que digo que tiene unas ubres que no es ni medio normal. Esta tiene que parir ya, supongo. No sé si tiene demasiada leche. Y esta es la más toltina. Que parece que no creces, tú. Mira, que saltos pegan, tío. Ahí a las rocas. Estas rocas son para hacer un muro. ¡Ole, que saltito! Mira el machito, ¿eh? El machito este está intratable. ¡Vamos! Ahí vienen todas. A ver, a ver. Que todavía se enzarza el Darko y el Llango. Pues eso, que se llevan bien el perro y el macho, los dos machos, pero se llevan bien siempre que no se... que no se choquen. El otro día se chocaron, Darko se asustó, porque no ve Darko casi, y el macho también, y le empezó a dar cabezazos, y como le di un cabezazo bien dado, el macho cabrío le deja seco. Mira, la embarazada va a la última, así es que es normal. Mírala ahí. ¡Vamos, preñada! Madre mía, que se echan una carrerita detrás del perro. ¿Qué pasa tú, Bambi? Mírala, qué tontura. Toma, te voy a dar un poquito de cereal. Y a ti también... Uy, 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 qué ansia de vivir. A ti no, que estás preñada. Pobrecilla. La puedo dar perfectamente allá también, si es un puñado de cebada, ya me dirás. ¡Hola! ¡Hola! ¡Joder, macho! ¿Cómo somos? Django, eres un ansias, tío. El Django este come como doce. Toma. ¡Jango! ¿Dónde vas con esa barbita? Mira esos chivos, mira qué alegría, por favor. ¡Alegría! Ya tiene cuernines, ¿eh? Ya tiene cuernines. ¡Joder, macho! Aquí están comiendo zarzas, que es su mayor aperitivo. Lo que más les mola son las hojas de zarzas. Mira cómo tienen esto ya. ¡Pelao! Bueno, 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 mira esto. ¡Que no me muerdas! Mira esto, ¿eh? ¡Qué distancia! Largo, estás hecho un animal. ¿Tú qué? Y aquí, como no, la última. ¡Hola, hola, hola! La embarazada. Poquito de césped, un poquito de hojas, un poquito de todo. Me falta la cabra. Ah, no, esa siempre se pierde. La negra no, la otra, la alpina. ¿Qué pasa, machito? Al machito dentro de poco se le voy a cambiar, o lo voy a vender, o lo que sea. Porque ya está mayorcete. Es un, no sé, a mí me parece bien bonito, la verdad. Pero, bueno. No quiero tener dos machos y encima de la misma sangre. Oye, oye. Y tú, a ver, ¿qué traes? Estaría bien dos hembras. ¿Cómo lo ves? ¿Eh? ¿Cómo lo ves? Con esa tripa que me gastas. Machito. Mira cómo pela el tronco. ¿Qué pasa? Dí que sí. Ponle las cosas claras a la gente y a todo el mundo. Ole, ole, ole. Ole. Bueno, la verdad que son muy agradecidas las cabras. Comen prácticamente de todo. O sea, entiéndeme. Comen ramaje, o sea, hojas, sobre todo. Algo de césped y de verde. Pero, sobre todo, hojas de zarza, hojas de árbol, hojas de encina. Y son, ven muy poquita agua. Yo creía que iban a beber más agua. Pero, casi que beben más las gallinas en relación tamaño, o sea, tamaño, peso y tal. Evidentemente, supongo que una cabra beberá más que una gallina. Pero que las sensaciones de que las gallinas están todo el rato consumiendo agua y las cabras, muy poquita. Supongo que también dependerá del calor y ese rollo, ¿no? Y, nada, que estoy bastante a gusto con las cabras. Voy aprendiendo poco a poco. El macho ya está integrado. El perro se lleva bien. Ya iremos viendo si... Todavía no le he visto montar a ninguna cabra al macho. Pero sí que le he visto pesado detrás de alguna cabra. Entonces, no sé si las estará montando o no. Como están todo el día juntos... Que no es que les tenga separados y les junte para tal. Como los tengo todo el día juntos, pues igual les está montando por la noche o en cualquier otro momento. Pero vamos, el tema de pasearlas. El tema de pastorearlas. Que pasearlas es más a una mascota, pero... ¡Hola, machito! ¡Hola, hola! A ver, crack. Muy fácil. O sea, en plan... Voy dando silbidos. Las doy algo de cebada como premio. Y... Y así van las cosas. A ver, creo que hay, entre comillas, un entrenamiento o un entendimiento. Llamada recompensa y más o menos las cabras me van haciendo caso. Sí que es verdad que si tienen un poco más de hambre o algo, les da absolutamente igual que silbes. Pero bueno, te puedes acercar, echarlas para un lado, echarlas para otro. Nada, bien, bien. Éxito. Pero mira que exagerado que hubres. Bueno, por ahí adelante van. Pero mira... A ver, me va a parar. Mira que exagerado que hubres lleva esa. Madre mía, y no ha parido todavía. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No tengo cebada aquí. Sí tengo, pero no te voy a dar. ¿Eh? ¿Eh? A ver, que se van tus compis, vamos. Por aquí mejor, ¿no? Es que mira, todo este césped las flipa. Este así que es como grandecito. Vamos ahí como papea, a moflete lleno. Una machito. No, no, no te voy a dar nada. No, te voy a dar nada. Es que me tienta a estar grabándolas todo el rato, pero... Bueno, vamos a estar un rato por aquí, por esta zona que hay buen alimento. Y luego ya vuelvo a grabar cuando me apetezca, principalmente. Pero igual ya cuando las vaya a ir metiendo. A no ser que se pongan a jugar los chivos. Mira, vamos a ver si ahora... Cuando comen un rato y ya tienen la tripa llena, los chivos ya... Que, pues eso, ya están llenitos, dicen, venga, vamos a jugar. Y se ponen a pelearse y eso, y la verdad que es bastante gracioso de ver. A ver si hoy remolonean un poquito. ¿Qué pasa, Darko? Qué estresado. Aquí hay el solecito, eh. A ver, que me dé el solecito en la cara. Que llevan aquí ya una hora, una hora larga. Y vamos a... Vamos a llevarlas para la finca. Que tengo que hacer cositas y tampoco puedo estar aquí. Luego las sacaré otro ratito por la tarde. Pero vamos. Esta, si no está de parto, poco la queda. Miradla, es que mira la que hubres, o sea... ¿Qué pasa, hubres? A ver, a ver, todas aquí... Vamos a aprovechar y las llamamos. Mira el macho, el macho ha entendido bien, eh, el mensaje. Joder. Vámonos. Venga. Vienen por todo... ¡Hostia! ¡Qué mordisco me has metido, tú, Django! Toma. Bueno, 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 la cebada. ¡Qué pasión! ¡Vamos! ¡Vamos de vuelta! No sé si te estabas rascando. Estaba topeando a esta pequeña. Y si te descuidas... Te embiste. Nada, pero es muy fácil de... De gestionar, de momento. ¡Je, je, je! ¡Vamos! ¡Hola, bichito! Pues nada, ya estamos aquí de vuelta. Vamos, hay una carrerita. Se van parando. Van viniendo, pero se van parando a la vez. Y van... Comiendo un poquito. Esta no. Esta... Mira que hubres. Madre mía. Hubres. ¿Qué pasa tú? Toma, gafela. Vamos, que nos vamos. Ya parece que no se paran. ¿Eh? Mira, justo lo digo, que has encontrado un poquito de cebada ahí en el suelo, ¿eh? ¡Vamos para adentro! ¡Vamos! Ya estamos aquí. Voy a coger un poquito de cebada. Y a ver, a ver, a ver. Voy a coger un poquito de cebada y así las meto para adentro sin problema. Y aquí están las gallinas. A ver, a ver. Yo creo que aquí sirve. A ver, señoras. Déjeme pasar. A ver, la cebada, las cabras, la gallina. ¡Tira, hombre, tira! Tengo aquí las cosas de la construcción. A ver. ¿Podéis dejar de jugar? ¿Cómo lo veis? Aquí subidos en los andamios. Vamos, vamos. Cómo le gusta la carretilla, ¿eh? A ver. Mira, mira, mira. Es que van... Vamos. Bueno, 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 bueno. Ah, comedero nuevo. A ver, señoras. Que me hacen... Mira, se sube al comedero. Baja de ahí que te van a... Ahí un poquito. Ahí otro poquito. Madre mía. Che, che, che. ¿Vosotras qué? Mira, los chivos hay subidos dentro. O sea, es que no... Vamos a echar aquí otro poco. Ah, la to fuera. Pues nada, aprovechamos que están aquí. Larco. ¡Oh! Que me das en mis partes, señora. Ahora... Larco, vámonos tú y yo para afuera. Corre. Mira, estas que aprovechan. ¡Venga, fuera! ¡Venga! A ver, vamos a cerrar aquí. Ah, mira. Vamos a ver cómo beben agua. ¿Que vais a beber agua o no? ¿Eh? Mira, el único que bebe agua es Larco. Bueno, y aquí la cabrita. Y esa de ahí también. Pero qué rica el agua, por favor. Qué rica. Larco flipando. Pero qué bonito. La que estampa más bonita. Hola tú, ¿qué pasa? ¿Qué te parece, Larco? Cantidad de agua debe esta cabra, ¿no? Amoflete lleno. Pero qué rico. Bueno, Larco, vámonos. Mira este chivo. ¿Tú crees que esto es normal ahí tumbado? ¿Eh? ¿Tú crees que es normal? Pues ala, si uno entra, entran dos. Solo tengo ahí porque a veces les echo ahí algo de comida. Un machito. Hay jerarquías ahí. Son adorables, la verdad. Eres adorable, tú también. Pero estos no tienen nombre. El pasacuernitos. Las dos, estas del lado, o sea, estas dos, son madre e hija. Y esta es madre e hijo. Y espíritu santo. A ver, a ver, a ver. A ver cómo, cómo hacemos. Un minuto, un minuto, cabras. Relax. Relax. ¿Quién? A ver. Hola, hola, hola. Sí, hola, machito. Hola. ¿Cómo estás tú? ¿Y tú qué? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Bueno. ¿Qué hacen aquí? ¿En serio? A ver, que me desconcentro. Un momento, cabras. Es que mira qué adorabilidad. ¿Eh? Con estos cuernines parece que no, pero si te da así en alguna zona blanda te destruye. Hola, hola. Hostia, viene aquí el amigo, Django. Es que Django, tú como tengas un poco, no tengas cuidado, me sacas la cabeza con esos cuernos, amigo. Venga, tira para allá. Hay que tener cuidado con el Django. ¿Qué te parece si paras? Bueno, ya, Django, fuera para allá. Bueno. Momento cabra se ha terminado. Meteré a las gallinas, el vídeo lo voy a ir dejando por aquí. Ya haré un vídeo más específico de gallinas o... Ya iré grabando. Pero hoy me apetecía grabar un poquito la mañana del pastoreo. A ver, ¿qué hacen aquí? Porque me están... ¿Tú qué haces? ¿Tú qué haces, camello? ¿Tú qué haces? ¡Uf! ¡Qué cabezazo! Están bebiendo los chivos ahora agua. La verdad que... Es que la palabra es adorable, o sea, da igual lo que hagan. Como tú, Django, como tú, pero es que eres un bruto. Voy a ponerme las pilas. Vamos a dejar aquí a las cabras, remolotenear con el buen tiempo. Django, es que cuando vienes así por detrás, macho, que no muerdas. Ha entendido que tengo cereal y se coge unas confianzas que no son... Mira, aquí mamando, así es que no puedo parar esto. Mira qué estampa. El andamio de fondo... Joder, no me has dejado un poco de escoba aquí colgada. Esto es madera que ha sobrado de hacer la caseta. Que la tengo aquí, que la van masticando, rollendo la cáscara. Y... Y nada, ahí estaba mamando. A ver si vuelve a mamar otra vez. No, no. Pues nada. ¿Qué pasa tú? Vamos a despedir las cabras con esta cosa adorable. Toma, te voy a dar un poco de cebada. Uy, 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 uy. Pero qué rica la cebada, por Dios. Bueno, pues ya está. Vámonos, Darko. La chupetea. Que sí, Django, que sí, que para ti también. Que sí. Mira, ¿ves? Cuatro granos que no te llenan ni la boca. ¿Tú qué? Tú pones aquí a escalar. Ya está. Vámonos, Darko. ¿Qué pasa, señoras? ¿Qué pasa, señoras? Que os tengo aquí abandonadas. Lo siento por haber cerrado, pero... Es que entran las cabras, a la que me descuido, entran las cabras a machacarse el cereal del comedero. Voy a poner este tronco. Tienen que tener cola ahora para poner, claro, porque no... Uy, joder, sí que ha ido con ganas. No han podido estar poniendo huevos. De momento he puesto este comedero aquí. Pero bueno, cuando lo coloque bien ya... ¿Cómo ha podido llegar aquí una cagada de...? Mira, ya han puesto. Esto es truco. Todos esos son nuevos. De aquí para arriba. O sea, esos cuatro. Pero estos los puse ayer aquí. Ojo, me los tengo que llevar, ¿eh? Que tú para huevos. Y ahí hay alguno. Y ahí hay alguno más. Dentro para dentro. Mira cómo la tienen de pelada el macho, ¿eh? El cogotillo. Sí, sí, don Felipe, no te vayas. Tú eres el culpable. Puedo poner agua, que se la puse anoche y ya se la han bebido y la han manchado. Que parece que lleva ocho días ahí el agua. ¡Qué ricos los cereales! Y estas están ahí en el box de pediatría. ¡Jeje! ¿Qué pasa? Tiene el cogotillo... Mírala, mírala. Qué calvas tiene. Si es que... Que... Nada. Voy a ir dejando... Están entrando al ponedero. Hay dos gallinas en uno. Voy a ir dejando aquí el vídeo. Nada. Un gusto. Un gusto leer los comentarios. Y consejos. Y cuando un saludito, en plan saludos desde no sé dónde. Me flipa. Porque claro, nunca te imaginas que la gente te va a ver desde tan lejos. ¿Qué pasa? No enfoca, tío. No enfoca. Que tienes ahí... Que estás más manchada. Bueno, lo he dicho. Ya iré grabando más cositas. Un saludo y a disfrutar de la vida. ¿Tú qué dices? Déjate un like. Creo que está diciendo. Creo que lo está pensando, ¿eh? Venga, un saludito. Un saludo. Un saludo. Un saludo.